Bueno, buenas tardes a todos. En este video de tutoriales voy a enseñar cómo se instala un USB cargador de teléfono. Un USB cargador para teléfono en un auto. Para eso van a necesitar el USB, la parte de 12 voltios. Para carro, que es esta, miren. Van a necesitar también este cable y van a necesitar un fusible que evita, para que si hay un corto no se quemen las partes, ya sea lo que instales o dañe el carro. Miren, yo voy a usar este. Pueden usar uno de 15 o de 25 con tal de que sirva que evite el corto del carro. Y hay que usar cable. Cable 16, más o menos es este, es como la corriente, cable 18, cable 16. Hay que usar este, el multímetro también. Hay que usar un multímetro. Aquí está, miren. Hay que usar este, una navaja. Hay que usar también este, si quieren usar la lámpara de pruebas, también pueden usarla. Este, pinzas, pinzas eléctricas, miren. Como estas. Ok. Este, y para eso este, lo primero que hay que hacer este. Yo ya lo tengo la parte donde la voy a poner. Ustedes tienen que buscar la parte donde la van a poner. Este, después, hay que pasar un cable para allá, para enfrente. Para conectarle a la batería, el cable positivo. Hay que conectarlo a la batería. Mira, como pueden ver, yo ya lo conecté. Aquí hay que usar, este, conexiones de estas. Para conectarle a la batería, miren. Yo ya lo conecté. Va para enfrente ya. Este. Ya, ya lo tengo conectado, este. Así es como va la conexión, miren. Ya después de eso, este. Hay que tener cuidado. Ya después hasta hay que conectarla. Las tierras, la tierra, hay que agarrar una buena tierra, miren. Hay que agarrar en las partes metálicas del motor. Este. Aquí ya. Ya lo tengo conectado. Yo ya puse una. Siempre hay que usar de estas, ¿cómo se llama? Este. Terminales. Para. Para conectar cables eléctricos. Este. Yo ya lo conecté, ya lo atornillé, miren. Ustedes lo pueden agarrar donde puedan de su auto. Aquí tengo la tierra. Acá tengo la corriente. Hay que tener cuidado con esta, porque ya trae corriente. Después, ya que tengamos esto, hay que empezar a instalar el fusible que les dije, miren. Para que eviten los, un corto o algo. Con cuidado, porque este ya trae corriente que no voy a tocar allá con la tierra, porque va a ser un corto, pero... Así se instala. Este va instalado en el... En el cable positivo. Este. Pueden desconectar la batería para que no... No anden arriesgando, ¿verdad? Porque... Este. No pueden ocasionar un corto, pero uno que ya más o menos sabe, pues ya... Y este otro cable, ¿no creen que voy a conectar dos corrientes? Este es para otra cosa. Este nomás, entonces lo voy a utilizar para otras cosas. Ya que tengan... Este... Este puesto. Después, van a conectarlo ya... Al puerto de USB, no se dice, mira aquí. Pero ya que voltearlo por atrás, miren. Como les digo, hay que poner este... Hay que conectarlo, miren. Y hay que ponerle una terminal también para que... Miren. Y miren bien, miren. Hay que ponerle una terminal de estas, miren. Y hay que conectarlo. En el positivo, miren. Aquí es uno positivo y uno negativo. Siempre trae un menos y un más. Menos, pues ya saben que es negativo y más es positivo, que es corriente. Ok. Este. Hay que conectarlo. Ten cuidado. Si no tienen mucha confianza, desconecten la batería. Este. Para que no vayan a... Hacer un corto, ¿verdad? Porque... A veces se nos... A veces por no desconectar la batería, pues... Hacemos un corto y no... Hay que evitar eso, señores. Hay que tightear siempre los cables. Ya que traigan corriente. Hay que conectarlos porque... Pueden quedar un corto en el carro, ¿no? No queremos eso y para eso... Instale el... Bien. Ya sí se instala. Bien tighteado para que no vayan a hacer un corto, señores. Ok. Este. Ya que... Ya lo tengan. Acá que hay paneles también. La terminal y ya que lo conectan, miren. Después... Ya hay que... Ya la tierra que tienen... Hay que conectarla... A este, miren. Miren. La tierra ya tiene positivo... Y negativo. Ok. Y así es como quedó, señores. Así es como se... Se instala. Miren. Como pueden ver, miren. Ya... Ya hay corriente en esta... En este USB cargador de... De carro. Así es como se instala. Siempre hay que buscar una buena tierra. Hay que tener... Pinzas para pelar los cables. Y... Y aquí te va diciendo, miren las... Las medidas. Hay para calibre 10, calibre 12. Hay para diferentes medidas, miren. Ahí no, no hay pierde. Miren. Este. Para eso estoy en los videos para enseñarles. Yo quiero poner un USB extra a mi carro. Para eso ando haciendo esto. Este. Y era todo. Ya nomás... Instalarlo bien y chiquiar, titear este... Donde... Creen que vaya a haber un corto o algo. Y es todo señores. Este. Así se instala un USB. Como pueden ver, ya está instalado. Este. Yo nomás le hago para enseñarles de este ya. Pero siempre hay que ponerle su fusible para que... Si hay un corto o algo aquí. Se queme el fusible y no... No vaya a dañarse el... Quemarse el más... Del carro. Voy a cocinar un corto o algo. Pero siempre hay que conectar de estos. Hay chiqui... Más chiquitas, pero yo... Ahí a este y se lo puse. Para siempre hay que... Conectar eso. Este. Y así ya... Pueden conectar sus... Sus teléfonos con toda confianza. Este. Espero que les haya servido este video. Suscríbanse, comenten y este... Siempre recuerden que para eso tienen que tirar un cable hacia la batería de corriente siempre. Y la tierra pues ya la pueden agarrar de... Cualquier parte... Metalizada del motor. O del auto, de las partes que trae de fía de metal. Que tengan tierra. Este. Espero que les sirva este video. Suscríbanse, comenten. Gracias por mirar el video. Saludos a todos. Todos los suscriptores que me siguen. Porque son muchos. Y gracias por confiar en uno. Y seguiré haciendo contenido si Dios presta vida. Saludos. Bye. Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.